En las últimas horas en Sala de Contas de la Alcaldía Municipal, varias fueron las peticiones que hicieron las diferentes autoridades. Entre ellas se destaca la solicitud que hará el Gobierno local a entidades nacionales como el Ministerio de Medio Ambiente, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía para Asuntos Ambientales para que intervenga en la emergencia en el sector de la Lizama. Las conclusiones de este Consejo Extraordinario es establecer en conjunto con las autoridades que nos acompañan en este Consejo el plan de acción para seguir atendiendo esta emergencia, para hacerle todo el acompañamiento a la estatal petrolera y la situación se siga manejando con el control que se viene. Entre otras conclusiones del Consejo Extraordinario Municipal para la gestión del riesgo de desastres, se encuentra el censo que se realizará hoy aguas abajo entre el puente La Fortuna y el predio Las Margaritas y los puntos del monitoreo 12 y 13 de la meseta San Rafael. Esta comisión además solicitó a la autoridad ambiental entregar recomendaciones que se deben incluir en el plan de control y recuperación de la emergencia. No hay un control 100% pues toda vez que el lugar donde aflora petróleo sigue activo y pues ante esas circunstancias seguimos en emergencia. La preocupación sigue siendo la misma. La atención preventiva en salud, un canal de comunicación constante con los habitantes del sector y la presentación de un cálculo estimado de los volúmenes de fluidos emanados en el sitio del evento, que hará Ecopetrol, fueron otras de las conclusiones del Consejo Extraordinario. Hacemos un llamado muy urgente a todos los organismos y entidades de orden nacional e incluso internacional que puedan brindarnos todo ese acompañamiento no solamente a Ecopetrol sino a todas las entidades para que podamos enfrentar y darle solución a esta situación de emergencia ambiental que tenemos en el municipio de Barranca Bermeja. En las próximas horas cada una de las entidades que hacen parte del Consejo Municipal para la gestión del riesgo presentará propuestas para la consolidación del plan de acción en las zonas afectadas por el derrame de crudo registrado.